¿Quién no quiere saber esos Neurotips precisos para su nicho de mercado aplicado sobre conceptos de neuroventas? Pues hoy lo vamos a ver, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 103. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y hoy estamos miércoles 13 de febrero del 2019. Vamos a hablar, recuerden los miércoles, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas. Vamos a retomar nuestro ciclo de neuroventas. Estamos en el capítulo número 7 y vamos a ver esas neuroventas aplicadas ya de forma especializada, dando tips puntuales a nichos muy puntuales. Así que lo vamos a ver, está realmente interesante. No te puedes perder el episodio de hoy. Y bueno, claro, también dedicar, obviamente, a todas las madres que aplican los conocimientos aprendidos y ya lo aplican en sus negocios. Eso es importante, aplicar los negocios. Así que, perdón, aplicar los conceptos a sus negocios, todo lo que van aprendiendo de cualquier índole, ¿no? Sea de ventas, de administración, de todo lo que ustedes vayan aprendiendo, lo tienen que aplicar. Si no, no sirve de nada. Bueno, para todas aquellas madres que están enfocadas en eso, en aplicar esos conocimientos, va dedicado el podcast. Y bueno, también invitarles, obviamente, a que visiten katiaman.com, este maravilloso membership site que está desarrollándose con cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas y de ese equilibrio que necesitamos como madres, como mujeres, entre ser madres y emprendedoras. Así que, está planteado ahí, lo pueden votar en katiaman.com slash contactar y, obviamente, lo pueden, pueden validar todos los cursos que están planteándose en cada uno de los segmentos que ustedes lo pueden aplicar, que ustedes van a poder disfrutar a partir de marzo de este año. Así que, bueno, ahí está planteada la invitación y, sin más ni más, vamos a empezar nuevamente con este ciclo. Recordar que es el número 7. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que vimos antes en los ciclos anteriores. En el primero vimos esa comparación entre cómo podemos optimizar nuestras ventas aplicando las neuroventas versus las ventas tradicionales. También vimos las neurociencias, cómo se, cómo ha ayudado estas neurociencias a aplicarlas a la venta con esos nuevos conceptos reveladores. También vimos cómo es ese proceso de decisión de compra, qué está pasando en el cerebro del consumidor, de nuestro consumidor, obviamente. Vimos cómo el cerebro da mayor significado a ese valor simbólico de las cosas y cómo podemos eso aplicar en nuestros negocios vendiendo el valor simbólico de nuestro producto, de nuestro servicio e incluso y no compitiendo por tema de precio. En el número 5 vimos los mejores neurotips en forma general aplicados, que se pueden aplicar, obviamente, a cualquier segmento. Y el 6 de la semana anterior vimos la estructura del discurso de venta, cómo podemos estructurar desde llamar la atención, recuerden generar emoción y esa recordación. Así que ahí quedan planteadas en las notas del programa, quedan los links a los anteriores episodios de este ciclo. Muy bueno, que ha gustado muchísimo. Y bueno, ahora vamos a ver, ojo, atención, para todos aquellos segmentos que venden inmuebles, que venden seguros o que venden tecnología o que venden servicios. Vamos a ver tips muy prácticos. Y recuerden que toda esta información está tomada del curso, perdón, del libro Véndele a la Mente y no a la Gente de Jurgen Clare, que es un precursor de este tema de las neuroventas. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta estos tips que se mencionan en el libro y que son muy interesantes. Comencemos con el sector de inmuebles. Qué interesante. Recordar que cuando una pareja va a comprar o una familia va a comprar un inmueble, pues a veces los vendedores se enfocan en hablarle más de pronto al esposo, que sí, obviamente es importante. Pero, ¿quién organiza más las cosas en la casa? ¿Quién está más pendiente de la casa? Pues es la mujer. Así que hablarle a la esposa. Porque ella, según el libro, es dueña casi del 70% de la casa. Ella está caro. Es la que organiza todas las cosas en la casa. El 20% queda para el esposo y el 10% quedan para los niños. Así que, ojo, al momento de, si tú estás dentro de este segmento, no debes hablarle con mayor preferencia. Sí que tienes que hablarle al esposo, a los hijos, que también de pronto ver que estén a gusto, que se sientan bien. Pero, ojo, ¿a quién tienes que hablar más? Porque quién es la que va a llevar el dominio de esa casa, quién se va a sentir cómoda en esa casa, quién va a ver cómo administrar esas cosas en esa casa, es a la esposa. Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otra cosa más? El instrumento más persuasivo, y eso me pareció súper interesante, para venderle a una mujer es que vayas al closet. Y el closet sí que sí, como mujeres nos encanta ver la ropa, que esté todo organizado. Y aquí comenta que no debería ser como un simple ropero, sino que debería ser como una mini boutique, donde tú puedas tener tu ropa organizada perfectamente, tengas un espacio para probarte, tengas un espejo, se me va la palabra, tengas un espejo donde puedas probarte, y ya, con eso gana un montón. El jacuzzi, si es que tiene un jacuzzi, al menos dentro del dormitorio, en el baño master de la pareja, pues ahí la mujer fantasea que puede relajarse, puede estar tranquila, tomar su baño de burbujas, aunque en la práctica no lo haga mucho, pero estas cosas van a ayudar, van a influenciar a que se tome en cuenta esta casa que tenga estas características de forma particular. ¿Qué les parece? Así que tomar en cuenta estos tips para las personas que están vendiendo inmuebles. Ahora vamos con el sector de tecnología. En la tecnología sí que sí es diferente, ya habíamos hablado en otros episodios del podcast, que no le puedes hablar de la misma forma a un hombre que a una mujer, no es lo mismo. En el tema de tecnología, por ejemplo, a las mujeres si nos comienzan a hablar muy técnicamente, que sí, que la memoria RAM, que los bits, que la capacidad, que la resolución, y te mandan un discurso tan técnico, que la mujer pierde interés, automáticamente pierde interés. Pero si a esa misma mujer, en el ejemplo del libro, por ejemplo, dice, si estás vendiendo cámaras de fotos, no le vas a hablar sobre los aspectos técnicos de la cámara, sino que lo que le vas a decir son todas las bondades. Y sobre todo, tú a través de esta cámara vas a poder capturar los mejores momentos, te va a ayudar a que no te salgan movidas las fotos, porque tiene un dispositivo o tiene un sensor, yo qué sé, para que no salgan movidas las fotos, te va a estabilizar, te van a salir claras, van a salir nítidas. Tienes la facilidad de pronto de poder sincronizar sin mayor facilidad solo aplastando este botón o siguiendo esta cosa y que se sincronicen con la nube o que puedas imprimir de manera fácil. Cuando tú le planteas de esa forma a una mujer, obviamente estás atacando sus reptiles, por ejemplo, el tema de trascendencia, el tema de su familia. ¿Por qué? Porque estás hablando de que va a poder capturar esos momentos, le estás diciendo que obviamente va a ser fácil hacer eso y no le complicas con un discurso completamente técnico que de pronto un hombre puede ser que le llame la atención, incluso conozca o incluso que te pida. Entonces, ojo, hay que tomar en cuenta muchísimo esto. Por ejemplo, también habla de un ejemplo de los refrigeradores. En el refrigerador igual no le vas a decir que tiene capacidad de ni sé cuántos kilos, que ni sé qué, bueno, lo importante es que sea lindo, pero sobre todo que tenga esa capacidad de mantener frescos los alimentos de mejor manera que de pronto otro producto en el mercado. Ahí que igual que estás atacando el tema de que a la madre le interesa velar y se siente obviamente una madre preocupada porque compra productos que le van a ayudar a la mejor salud de su familia, obviamente obteniendo productos frescos y de buena calidad a través de ese refrigerador. Se entiende el tema, ¿no es cierto? Así que eso es importante, ojo, atender a ese reptil de tu cliente. En este caso estamos enfocándonos a cómo piensa la madre en estos segmentos, pero que obviamente hay veces que los vendedores pueden estar equivocados y comenzarte a vender de manera técnica dando las características a una mujer hablando de una cámara de fotos o hablando de un refrigerador. Cuando si te llega una mujer, una cliente, una madre, pues debes hablarle tomando en cuenta estas características. ¿Qué más? Avancemos con el sector de automóviles. Y sí que sí, como habíamos dicho, no va a ser lo mismo si te llega un caballero o si te llega una mujer soltera o si llega una mujer casada. Es realmente complicado. A una mujer casada, por ejemplo, ella busca estabilidad, que sus hijos se mantengan cómodos, tranquilos, mientras de ella puede manejar y seguir haciendo sus cosas. Porque aparte de esto, las mujeres y las madres emprendedoras de hoy, mientras manejamos, posiblemente estemos escuchando un podcast o estemos escuchando la radio o contestando alguna llamada, tener esa facilidad que mire, que tiene este aspecto, que es muy cómodo y aparte puede conectar aquí su teléfono y manejar las manos libres de manera que usted pueda por algún tema seguir trabajando o seguir haciendo alguna actividad puntual a través del teléfono sin tomar el riesgo de que pase algo malo. Eso como un ejemplo. Ahora, a las madres sin hijos, obviamente a las mujeres sin hijos, el auto va a ser otro accesorio de su vanidad. Ahora, pues no buscan de pronto un auto grande ni cómodo, sino un auto muy bonito, muy práctico. No se digan los caballeros. Los caballeros sí que les encanta el tema de los automóviles. Si es que es, y va a depender obviamente de la economía, del estilo sobre todo. El estilo de vida del caballero. Si es un hombre de pronto arriesgado, deportivo, que le gusta la aventura, pues buscará autos de este estilo. Ahora, si es que es de pronto un ejecutivo, un auto ejecutivo, buscará igual un auto que vaya con su estilo de vida. Así que recordar todas estas cosas, analizar muchísimo en qué segmento estás, qué producto estás ofreciendo, obviamente, y de en base a eso vas a tener que orientar tu discurso, tu forma de vender a tu cliente. Tips para vender servicios. Qué interesante entender que cuando tú vendes servicios, lo que estás vendiendo es tu conocimiento. Y ojo, para ello sí que ayuda muchísimo, por ejemplo, estrategias de Inbound Marketing, donde tú te vas a proyectar como un experto, donde tú eres la persona que a través de tu conocimiento vas a poder orientar, ayudar y facilitar a tus consultados sobre la materia que tú dominas. ¿Sí? Eso es muy importante. Otro, tips para vender seguros que sí que puede resultar difíciles porque es un intangible y a veces la gente no está de mañana, se levanta en la mañana y decir, ah, es que necesito un seguro. Eso no suele suceder. Así que lo que hay es que generar esa necesidad. Entonces, por ejemplo, que habla tips muy interesantes de seguros para carros, por ejemplo, donde tú deberías, una de las cosas que se plantea y que gana muchísimo para vender un seguro es que tú ofrezcas, por ejemplo, si el auto está dañado, que tú puedas dar un auto de reemplazo para que el cliente pueda seguirse movilizando. Si tú aplicas esto a tu seguro, pues muy seguramente va a estar sobre los demás porque das esa facilidad. Incluso, por ejemplo, dar la garantía de que en caso de choque, las piezas que van a ser cambiadas van a ser originales, va a estar tratado en un autotaller realmente que es de prestigio, que te den cosas garantizadas. Eso va a ayudar muchísimo. Y en el tema, por ejemplo, de seguros de vida, qué importante. Aquí lo que apelas, obviamente, estás apelando al código reptil de trascendencia de familia. Quiere decir que si tú algún momento te pasa algo, pues tu familia, tus hijos, tu pareja va a estar tranquila y segura con tu partida. Entonces, cuando tú hablas y evocas a ese reptil de familia y de trascendencia, en este caso de tu cliente, vas a poder conseguir de mejor manera esa venta. Y bueno, ahora lo que nos toca en realidad es aplicar todos estos conceptos, pensar un poco, bueno, aquí hemos hablado de que de seguros, que de servicios, que de automóviles, que de servicios, en todo caso, pues están planteados aquí. No queda que tú lo apliques, busques e investigues también cómo tú puedes aplicar todo esto a tu nicho en específico. Si estás, no sé, en restaurantes, si estás en el tema de la construcción, si estás, de pronto, si tienes una zapatería. Piensa, piensa básicamente qué código reptil tú estás, a qué código reptil tú le estás hablando. Ojo, esto es muy, pero muy importante. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Así que recordar, aplicar todos estos conceptos a su segmento. Ese es el reto para conseguir esas ventas anheladas. No me queda más que agradecerles por estar siempre ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes por sus valoraciones de cinco estrellas, en el corazoncito verde en Spotify. Y bueno, por estar ahí al otro lado, por seguirme en YouTube, por unirse al grupo de Meetup de Madres que Aprenden a Emprender, que ya se viene el evento este febrero. Y también, obviamente, invitarles nuevamente a que visiten katiaman.com por esos maravillosos cursos online que van a ayudar muchísimo a todas aquellas madres a emprender de manera más segura, con un conocimiento constante. Así que nos vemos el día de mañana en otro episodio, el nuevo. Vamos a empezar un nuevo segmento que es de noticias, que va a estar fabuloso. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao.